Estamos haciendo cumplir el decreto federal de salud, de que todos tienen que permanecer guardados en sus casas, por favor. Entre más rápido salgamos de esta pandemia y nos cuidemos todos en casa, más pronto vamos a salir. Por favor, sabemos que hay necesidades, sabemos que hay crisis, sabemos que México no está preparado para esto. Precisamente por eso les estamos pidiendo en este momento que se retiren. México no tiene el dinero para curar a tanto enfermo de coronavirus. Por favor, no tenemos los equipos. Obedezcan, regresen a sus casas, por favor. Gracias.